Siempre me voy a enamorar, de quien de mi no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que es tu vida, melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy tu amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Por amor tengo el alma herida Por amor Tú y yo Un ramo de imágenes Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo Caminan las hadas de aquí para allá Tú y yo Unido de pájaros Tú y yo Llegando al silencio Tú y yo Se forma una página Tú y yo Haciendo una fábula Tú y yo Jugamos un beso Sin comas ni reglas Sin tiempos ni acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los besos A hacer un intento La luna es más grande que ayer Se unen mis manos A cada momento Me encuentro una flor Eres tú Me siento tan cerca Te siento tan dentro Te miro en el rayo de luz Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo La luz ha nacido ya Tú y yo El sol viene entrando Deslizas tus pasos Y el día se queda Testigo de lo que pasó Después tu sonrisa Mirando al espejo Recuerdas tu primer amor Es una aventura Rosa tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un beso que hiciste de mí Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula Tú y yo La flor y la fábula Tú y yo El nido de un águila Tú y yo Una simple fórmula No 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 ¡Gracias por ver! Si ya estás cansado de ir a la escuela Y tienes problemas por no tener cartilla Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Si ya no quieres ver a tu vieja ni en pintura Pues tienes miedo de terminar en la jefatura Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll Tienes que olvidarte de todos tus problemas No importa lo que te digan los demás Si a ti te gusta el rock and roll Si tienes ganas de volverte guerrillero Porque el sindicato se queda con tu dinero Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que olvidarte de todos tus problemas No importa lo que te digan los demás Si a ti te gusta el rock and roll Si tienes ganas de comprarte ropa nueva Y no puedes hacerlo por falta de dinero Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll ¡Que viva el rock and roll! ¡Gracias! ¡Viva el rock and roll! ¡Gracias! Y yo ya estoy hasta la madre de que me ponga el sombrero Escuche entonces cuando digo no me llames frijolero Ya que exista algún respeto y no metamos las narices Camplamos la moneda haciendo que en otros países No pagamos con petróleo, me interesa nuestra deuda De la santo no sabemos que se queda con la pérdida Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que celebremos, ustedes son consumidores Si yo le tengo un grato y no necesito, me impце ¿Es aprenderiendo트 de ti? ¿Por qué me llames frijolero? ¡Cro representing mochas, soy leyes del santo inalá Fiquem con 팔era, tiene no piedra Y a la duración darle a puede que me ponga el scorer ¿No se alguna creara? Ahí la verdad es que te pegamos la soledad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.